Luis Anariva se encuentra con el abogado Kenneth Madrid abordando esta temática. Adelante, Luis. Gracias, compañeros. En estudio principal, el abogado Kenneth Madrid me acompaña sobre la cadena de presa que dio ayer el fiscal general, en el cual se expuso el principal tema sobre un caso privado. Hablamos del señor Narria Fura, que está siendo acusado de varios delitos por malversar fondos, supuestamente la alcaldía municipal. Y también el tema de retomar las investigaciones de la Maxi. ¿Cómo calificar esta cadena de prensa? Bueno, miren, varios temas ahí que hay que analizarlos desde el punto de vista legal y correcto. Mire, bajo una perspectiva procesal, el Ministerio Público no puede, en una cadena de radio y televisión, desmeritar a ningún imputado. A ningún imputado, de muy alto o bajo perfil que sea, no puede hacerlo porque está violentando el principio de juicio previo que establece el artículo 1 del Código Procesal Penal. Al igual el Estado de Inocencia, que lo protege la Constitución y el Código Procesal Penal también. De tal manera que el Ministerio Público no puede tener o pretender que sus decisiones sean populistas o que sean avaladas por todo el pueblo hondureño. Esas posiciones tienen que exponerlas ante un juez para efecto de determinar si hay un autoformal procesamiento o en un juicio oral y público en todo contexto. Pero la evidencia probatoria no es ante los medios de comunicación que se lleva a cabo. De tal manera que este actuar violenta esos principios elementales que tiene garantizado todo imputado y esas medidas se vuelven medidas populistas. Y recuerde que el Ministerio Público representa a los intereses generales de la sociedad, de todos nosotros, no a los intereses generales de un gobierno o de alguna política pública en particular. De tal manera que el actuar no ha sido el correcto. Eso no es lo que estipula las leyes procesales. Y además, mire, hay que salvaguardar que si al final ha decidido que las investigaciones de la Maxi sean objeto de parte del Ministerio Público de esta administración, llevarla a cabo en hora buena. Mire, toda la persona que han dado al margen de la ley debe ser investigado, procesado. Eso no tiene ninguna circunstancia negativa. Al contrario, está bien. Todo el pueblo hondureño va a estar de acuerdo. Al hacerlo público, ¿da paso a la duda y también a que se crea que se está en marcha una persecución política? Mire, al hacer público esto, prácticamente está determinando que está persiguiendo a ultranza a este imputado y que no está prevaleciendo el principio de objetividad. Entonces, mire, de tal manera también que acá pueden tener algunas acciones los imputados que sean expuestos de esa manera, porque en alguna medida podría recusar al Fiscalio Javier Santos, en virtud de ver si está encaminado en las causales del Código Procesal Penal para poder ser recusado y que no conozca más de su caso por pensar que no está actuando de manera objetiva. Muchas gracias. Importante este último tema que usted señala, abogado que es de Madrid. Con el apoyo en cámaras de Darwin Roda, regreso con ustedes a Estudios Principales.